Bueno, hoy estamos en el día 3 en Proyecto Composta Creativa Comunitaria. Y, Jayma, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? ¡Buen día! ¡Buen día, Krishna! Pues, gracias de verdad por estar aquí, por su servicio y el sari de servicio, está enganchado. Luego, quiero hacerte una mini, ¿verdad?, entrevistita sobre lo que significa el sari de servicio, que ahí ya lo tenemos enganchadito y tú me has enseñado de eso. Así que eso puede ser hoy, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Mucho gusto! Pues, estaremos preparando el bosque comestible para nuevamente retomar, reponer. ¡Esa! Y también hacer espacios para acampar, para que tengamos... ¡El bosque me llevo ahí! ...un lugar donde poner las casetas, hamacas, meditar, de todo un poco. Es bien chula esta área, así que le vamos a dar el cariñito para retomarlo. Pues, vamos a tomar un poquito del antes, para ir documentando el después y el proceso. Eso me encanta, del antes y después. Este está el heno, que no tan solo para los animales, sino para la composta, muy bueno. Heno, heno, ¿es qué bueno? ¡Es el heno bueno! Exacto, así que estaremos deshiervando, ya que ha llovido y podemos por lo menos sacar las cositas más fácilmente. Eso siempre brega. Pues, continuando el montículo medicinal que empezamos después de los huracanes, que sobrevivió súper bien. Por tanto, eso es una buena manera de continuar las cosechas, los cultivos. Así que, con hucos caseras es la que hay. ¡Nítido! Pues, vamos a meter mano, ¿verdad, Nancy? ¡Sí! ¡Vamos para allá! Pues, ya ves lo que estamos haciendo, estamos en un breakcito, porque el sol ya van a ser las 10 de la mañana. Ya está fuertecito, así que vamos a estar haciendo otra cosita ahora. Y ya está fuertecito, así que vamos a meter. No, 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 mi gorrito. No, 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 no ¡Allá! ¡Brahman! el caballo se ha soltado y está destruyendo todo lo de los humanos ahora he cogido una botella ahorita me he cogido el gorrito estoy así sola en esta parte, no sé qué hacer a ver si lo puedo sacar con esta pala ¡Allá! ¡Afuera! ¡Allá! ¡Brahman! ¡Allá! ¡Oh my God! ¡No me enseñó los dientes! está medio mira, mira eso no te pongas bravo conmigo ¡No! ¡Oh my God! ¡No te pongas tan feo! ¡Oh my God! ¡No! ¡Allá! ¡Fuera de aquí! ¡Está no! ¡No! 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 ¡Ay gente! ¡No te comas eso! ¡Ay! ¡Ay qué susto carajo! ¡Cúrcuma! ¡Come este! ¡Esta Chandra! ¡Cúrcuma! ¡Oh my God! ¡Brahman! ¡Por favor! ¡Melanie! ¡Por favor! ¡Si me estás viendo! ¡Dime! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Me dio calambre en la espalda! ¡Ay! ¡Aquí por lo menos estoy cerca de la casa! ¡Perritas! ¡Ay! ¡Que no corra! ¡Muchacha! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ese es peluza! ¡Ese animal ahorita cogió! ¡Vamos a ver los pelos! ¡Eso es secreto! Ahorita una de las perras, la chiquita, la cogió durmiendo. Y le ha dado esa clase correa. Yo la grabé en el video que voy a poner. Las han verlo para el otro lado. Ya se fue. O sea, se fue de mi área. Es que yo estoy grabando ahí. En el sitio de los humanos. ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¿Quién está ahí? ¡Gilla! ¡Me está corriendo! ¡Ya me guarecí! ¡Ya estoy escondida! ¡Ay! Brinqué con un caballo. Mira, esto es una... ¡Ay! Les voy a mostrar aquí. Yo nunca les he mostrado adentro. Déjame... Estaba sacando una... Una enredadera. Pues mira, esto es dentro. La parte de abajo de... De la finca. Está aquí la cocina. Aquí las muchachas tienen, ¿verdad? Sus distintos... Semillas, ingredientes... Tal vez este video cuando lo suba a YouTube como es live, he notado que los lives no se ven tan claros como si lo estuviera grabando. Así que... Después... Pienso grabarles, ¿verdad? Un videíto más... De mejor calidad de aquí adentro. Pero aquí ellas tienen su... Su extracto... Los ayudó y está súper bonito. Déjame cogerlo de acá para acá. De acá para acá. Esto es un Airbnb. Ahora mismo lo están utilizando. Tenemos dos... ¡Hola a todos! ¡Hola, Verónica! Tenemos dos chicas. Una chica y un chico que lo están alquilando. Esto viene siendo un Airbnb, pero también aquí se alquila. Para actividades, para hacer yoga, distintos talleres. Y es bien bonito estar la parte de adentro. Anteriormente aquí era el establo de los caballos. Cuando esto era una hacienda, todo esto era en fango. Bueno, aquí estaban los caballos, como se... Lo que se puedan imaginar. Y... Pues aquí hay una... De las hierbas que ellas trabajan. Las ponen a secar. Luego hacen, ¿verdad? Todos sus productos... De tintura. Es súper lindo. Es un fresquito. Súper rico. Y aquí la cocina. Que han visto alguna que otra foto en Instagram. Si no me tienen en Instagram, sígueme. Por mi cajita PR. Y... Mano, precioso. Mira qué bello. De aquí para acá. Y entonces, si salimos de aquí... O sea, por el otro ladito. Entramos por aquí. Que es la cocina. Ahí es donde está... Ya ustedes saben la historia del caballo. Y entonces, este es el altar a Krishna. Esto, ¿verdad? Como les he hablado anteriormente. Es una finca ayurveda. Aquí todo lo que se cosecha es local. Es en temporada. Se le ofrece a la creencia de la finca. Que es Krishna. Una de las religiones más antiguas. Hindúas. Tiene miles de años. Se ofrecen los alimentos, ¿verdad? Para que queden lo más rico posible. Y luego se cocinan. Y entonces aquí anteriormente pues han visto esta área. También. Ustedes han visto ya casi todo lo de la finca. Pero nada. Quería enseñarles ese... Ese live ahí un momentito. Porque... Se llama Brahmán. El caballo. Y ahí está allí. Y allí ya. No sales. No sales en el video. No te apures. Se va comiendo. ¿Ves que si cogí? Mira si esto... Todo eso que está ahí jabolcado fue él. Entonces... Ah, te voy a enseñar. Mira, ahorita... Digo... Sí, ustedes no lo vieron porque fue grabado. Pero ese video lo voy a estar subiendo a YouTube junto con los live. Pero para que sepan, este es un trabajito que estuvimos haciendo antes que azotara el sol. Esto aquí es un montículo de alimentos. Tiene batata, tiene cúrcuma, calabaza. ¿Verdad? Que son policultivos. Esto es una finca de permacultura que se hacen policultivos. Que en vez de sembrar un solar completo de calabaza y otro de aguacate. ¿Verdad? Se hacen montículos y se ponen, se cultivan juntos alimentos que no se dañan el uno con el otro. Como nos explicó Melanie en el video del día 2. Por ejemplo, tú puedes sembrar raíces que se dan hacia abajo junto con alimentos que se dan hacia arriba. Y no tienen mucha raíz para que cuando tú saques el de la raíz, pues no, ¿verdad? No daño. Por ejemplo, esto es cúrcuma. La cúrcuma es como un tipo de jengibre y se da hacia abajo. Pues se sembró con... Es que ahora mismo no hay todo lo que estamos activando. Casi todo lo que veo es cúrcuma. Esto es cúrcuma. Esto también. Esto también. ¿Verdad? Y entonces esta área... Esto es batata. Eso sí. Esto es batata violeta que es hacia abajo. Pero sus centros de donde nacen, pues estarán por otro lado. Pues nada, hoy estuvimos haciendo, limpiando toda esta área que estaba hecho un monte. Todavía lo estamos trabajando. Pero cuando el sol azota, hacemos ajinsa. Ajinsa es verdad, tenernos compasión hacia nosotros mismos. Cuidarnos, protegernos. Así que nos salimos del sol para trabajar otras áreas con más sombras. Por ejemplo, ahora mismo estoy. Estaba trabajando ahí. Donde está Abraham comiéndose las espinacas. En esta área de aquí, desyelbando. Estaba sacando las enredaderas y eso. Pero entonces este chico se pone bravo. Y mira para allá, tiene hasta el coso salido. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ay Dios mío. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. O sea, esto no son condiciones de trabajo. Esto no se puede de esta forma. Mira, de qué sabe. Yo estoy trepa en una silla. Lo voy a intentar otra vez porque a ver si se queda ahí y no me ve. El coso, muchacha. Y sabes qué, ahora lo escondido parece que esté, bueno, tal vez corriendo. Se le esconde. Pero yo os quiero seguir. Ah, mira, esto. Les quiero hablar un poquito que tal vez me han visto con esto puesto en varias ocasiones. Esto se llama el Sari de servicio y ahorita Jayme espero hacerle una entrevista. No sé si en vivo o para YouTube. A ver si el demás queda un momentito. Yo creo que lo voy a hacer para YouTube. O sea, grabado y luego puesto para que vean mis videos en YouTube y no se acostumbran a que todo es live. Para que vean los videotos en YouTube porque es contra, veanlo. Lo he expuesto día uno, día uno y día dos. Y puse uno adicional de las lombrices que estoy criando. Y anteriormente cuando estaba en febrero. No, muchachos, Samari, esto yo no te puedo decir. Yo es que he bajado aquí. Gracias a Dios. Pues, cuando estaba en febrero, que sé que Samari, Berti y un par de los que están ahora mismo, Verónica, estaban presentes también. Pues ahí en YouTube, si buscan por finca para huir, hay varios videitos de otras personas porque aquí viene mucha gente a ayudar. Les tengo que decir algo también. Bien, empezamos este viernes, que viene ahora, pasado mañana, mañana, con los voluntarios viernes. Que entonces todo el que quiera ser voluntario y venirnos a ayudar a trabajar en la finca. Es para trabajar. ¡Melanie! Mira, Melanie, espérate, déjame pausa. Tengo que darle la queja a Melanie. Melanie Bramán está suelto, se ha soltado y me ha dado esa corrida que por eso tuve que poner el live. Porque se estaba, destrozó allí el área del templo. Se tumbó unas ropas que habían, se empezó a comer una, mi gorro, un gorrito que tenía, empezó a comérselo. Y entonces lo empecé a grabar y grabándolo pegó a correrme. Melanie, te lo perdiste, ¿viste? Ahí está Berti, Berti de Staff. Pero ya lo verá, ya lo verá porque ahora cuando acabe esto aquí ella le va a dar play. ¿Verdad que sí, Melanie? Le va a dar play para que venga. Y de hecho, sí, ahí están los muchachos. De hecho, Jayme ha salido a buscar unos esteques, 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 estacas, para ayudar a los muchachos que necesitan esos palos. Y entonces están ellas buscando los palos. Estoy aquí sola con Jayme y Brahman está incontrolable. Se está portando bien mal. Entonces, pues les estaba diciendo a... Esperate, de este ladito. Yo creo que ahí vienen. Llegaron. Les estaba diciendo a los chicos que este viernes comenzamos con los voluntarios, voluntarios viernes, para venir a trabajar aquí en la tierra. Espera, el que quiera venir puede coordinarlo conmigo, con Melanie o con Jayme. Este, ¿desde qué hora, Melanie? ¿Es los viernes aquí desde las 8 de la mañana? Nena, sí, pero con el palo. Tenía una... No, no tenía un palo. Es verdad, en cierto momento tuve una pala o algo así, pero él venía para encima y lo corrí. Corrí y me corrió. Pues nada, si alguien quiere venir, vamos a estar todos los viernes aceptando Voluntary Art Viernes. Para que vengan aquí a trabajar en la finca y de una vez nos conozcamos todos y vean de qué se trata, ¿verdad? En persona. Este, pero nada, ya yo creo que Braman, déjame darme la vueltita. Ah, perfecto. Pues mira, lo está por allá por el portón. Así que yo voy a continuar entonces ahora desyervando la partecita que les dije. Y nada, si quieren entretenerse, denle play a este video. Si lo estás viendo por YouTube, pues adelante a lo que sigue ahora. Y los que me están viendo en vivo, pues sepan que cuando acabe el día, igual que el día 1 y día 2, voy a estar juntando varios videitos que he estado haciendo. Y lo último que les iba a decir, que se me olvidó decirles, esto que me han visto en varias ocasiones con el puesto, se llama el Sari de servicio. Y espero entonces hacerles una mini entrevista ahorita a Jayma que nos hable sobre lo que es y lo que significa. Así que eso no se lo pierdan, aunque no lo voy a hacer en live, lo voy a hacer en YouTube, para que entren a YouTube y vean el día 3 aquí en Finca Pajul. Así que nos vemos ahorita. Nos vemos, Melanin. Bye. Hola, pues miren, en videos anteriores le he hablado de esta planta que se llama bala en sánscrito. O aquí le decimos escobilla. Es un hierbajo, por decirlo así, ¿verdad? De lo que nosotros pensamos que es una hierba, no es un hierbajo, una hierba silvestre. Pero es bien medicinal y es ayurveda. Entonces hoy lo que vamos a hacer, estoy segura que ustedes lo han visto, es que como hay tantas no logro capturar. Ok, ahí más o menos pueden ver cuál es la... ¿Verdad? Tienen esta... Cuando se secan es así. ¿Ves ahí? Es familia de la marihuana también. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? En el patio todo ese montecito que tenemos es escobilla. Así que vamos a procesarla de la siguiente forma. Estamos aquí. Ya se recolectaron varias en esta parte. Y la vamos a dividir. Le vamos a sacar la raíz de lo que es el resto de la planta. Eso es lo que voy a estar haciendo ahora durante un ratito. La raíz se la vamos echando aquí. Ambas partes a la planta completa medicinal, incluyendo la raíz. ¿Verdad? No es tanto comestible. Es más que todo para aceite, medicina. Y pues ahora ese es mi trabajito durante los próximos minutos. Bye, bye. No es tanto como un rango,endo el agua. No es tanto que el agua, precisamente no te lo no llama. Seguimos aquí bregando lo que es el compostaje. Entonces, estamos ahora terminando de ver cierta área. Ya por esta es la última del día. Y ahora voy aquí para el barn a buscar unas maderitas para ir rotulando las áreas. Las áreas de los árboles, etc. Se van a estar pintando en una madera, así que voy para allá. Perfecto, entonces vamos a ver cuáles de aquí podrían ser las más que se puedan. Ah, bueno, estas das que son más grandecitas. Pues, por ejemplo, aquí en cierto momento se hizo un letrerito. Aquí hay unas poquitas más. Ah, bueno, pues escogela ahora. ¡Abi! Ahí van a saludar a la ABI hoy. Mira, ahí está abierto esto aquí. Ah, pues mira, los huevitos siguen. Así que posiblemente fueron abandonados por su mamá. Yo creo que ya entonces eso hay que botarlo. Porque posiblemente si se rompan, explotan y apestan. Hola. Vente arriba, a ver. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tú quieres? ¡Bye! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hi! Mmm... Fulano quiere salir. No. Pues me voy, que le da mucha tentación. ¡Adiós, ABI! ¡Me voy! Jayma, cuéntame qué está pasando ahora. Aquí tenemos a Gaby que vino a recolectar agua. Y eso significa, vamos a limpiar todo el proceso de recolectar agua. Ya que desde el huracán, pues cayeron hojas y de todo un poco. Que lo están bloqueando para maximizar esa colecta. Y parte súper importante de la composta creativa es el agua. Porque siempre es importante mantener esa composta húmeda, fresca. Que no se seque mucho. Así que las lombrices van a estar felices. Y todo el mundo. Por eso dicen, feliz como una lombriz, ¿no? Ah, cierto es. Y esto que tenemos detrás de ti es un tanque de agua de lluvia. Recolectar agua de lluvia, como dijiste. Y en este caso, perdonado por mi familia, estoy súper agradecida. Porque esto ha salvado la finca en muchas ocasiones. El tanque en sí. ¡Wow! Y se recolecta más de 30 mil galones de agua. ¡Wow! Y pues, es una bendición total. Voy a echarme un poquito para que puedan ver la magnitud, ¿no? Esto es tremendo equipo que tiene finca Pajuil. Y ahora va a estar, entonces, mucho mejor con lo que está haciendo Gadi, que está trepado aquí en el techo ahora mismo, haciendo sus servicios de Kenzi. Pues, vamos a, además de recolectar el agua, de la manera, o sea, maximizarla, vamos a purificarla. Así que poner filtros de purificar para usarla, pues, con todo lo que... ¡Qué chévere! En la finca. ¡Súper bien! Ah, pues, entonces, vamos a tomar unos visuales de cuando esté Gadi ahí, metiéndole mano al agua. Pues, está bien. Pues, volvemos, gente. Vamos, padre. Vamos, padre. Si acaso no vamos a ver, te pueden hacer algunos, nada más. Las plantas que le gustan las sombras son, no te voy a interrumpir mucho el espacio. Pero estamos hablando, 400 galones coníferos. Si acaso. Hay diferentes, a la vez hay en la skin que sí se consigue el mejor todavía, pero... Algo no te ocupa de mucho espacio, que te guíe para sombras de lo demás. Si es necesario. Si es 30 mil, estamos pensando añadirle mil, dos mil más. Pues, ¿se acuerdan el día uno que recogimos estos ladrillos para pintarlos? Pues, ahora los estoy lavando. Tenemos esas maderas que fueron las que busqué hace unos minutos, bueno, hace un rato ya. Ya las lavé, le empiezo el fanguito y qué sé yo. Ahora estoy lavando estas ladrillitos. Esto tiene otro nombre, no son ladrillos. Tejas. Estas tejas en barro. Creo que ese es el nombre, ¿sí? ¿Verdad? Anyways. Para que estén ya ready. Para empezar a pintarlas entonces en el día 5 o día 6. Entonces, antes que acabe el día, ya son las 5 y media, está bajando el sol. Este fue el principio, lo que empezamos. Se taló bastante. Bueno, no fue talarse porque no se utilizó, ¿verdad? Machetes se arrancaron desde el piso. Aunque no sé si talarse incluye arrancarse desde el piso, ¿verdad? Se deshiervó gran parte. Gran parte de este que va a ser, o es, el bosque comestible. Y, ¿verdad? Así va quedando. Así que ya pronto les daré otro update de otro de los días aquí en Finca Pajui. Bye. Bueno, pues hoy fue un día de muchísimo trabajo. Estoy súper cansada. La entrevista de Sari, sé que lo tenemos pendiente, que es el pedazo de tela que se usa. Esa entrevista va a ser después, porque hoy estuvimos fuego a la lata. Espero que les haya gustado el video y acompáñenme en el día 4 de Finca Pajui. Bye.